Se reúne Nancy Gutiérrez Rubalcaba, directora del Instituto Aguascalentense de las Mujeres, con representantes de diferentes colectivos feministas, buscando establecer un diálogo en favor de este sector en el Estado. De manera particular, la funcionaria señaló que estos colectivos le manifestaron su interés por participar en la conformación de la reglamentación de la Secretaría de la Familia. Vimos las inquietudes que ellas traían, o sea, me pidieron como el tema de estar ellas participando, en la creación del reglamento, después de que, ahora sí que se publique esta secretaria, esta iniciativa ya, que sea aprobada en el Congreso, y pues estar trabajando de la mano, que es lo fundamental para mí, trabajar con la sociedad civil. Agradeció a las 11 mujeres que estuvieron presentes y habló sobre la importancia de generar este tipo de espacios para mantener relaciones estables y fortalecidas con las líderes de los diferentes colectivos feministas. Hizo mención que la Secretaría de la Familia, en caso de ser aprobada, será un órgano que tendrá estrecha relación con el propio IAM, el Instituto Aguascalientense de la Juventud y el DIF Estatal, para solventar necesidades de cada uno de los integrantes de las familias de Aguascalientes. Dijo que aunque en algunos sectores sociales ven a estos grupos como radicales en sus posturas, siempre es enriquecedor conocer todas las voces. Trabajar en conjunto, o sea, yo creo que se llama gobernanza, el trabajar sociedad y gobierno juntos para sacar temas en favor de la sociedad, y en este caso sería coadyuvar con el DIF municipal y con otras instituciones que vamos a estar incluidas en esta Secretaría, que será un órgano, pues más que nada, coordinador de los temas en favor de las familias del Estado de Aguascalientes. Con imágenes y edición de Guillermo Luévanos, para Informativo, Luis Antonio Salazar.